Con el conjunto de gobierno municipal, la CTA, los A.L., el A.P., la CTS, UFRA, mi Trabil, la Frente de Izquierda, marchamos y le decimos no a la J.C., no al mismo salarial del 100% Siento que quieren poner paritarias libres en este hecho, por la libertad, a la cificalización y baja de persecución a los significados que luchan, no a la reforma previsional y no vamos a permitir que la reforma laboral pase. Hoy los trabajadores y trabajadoras de salud ganaron las ganas nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡Basta de fuerza el control! ¡A lo que nos manda a la organización! ¡Muchas gracias! ¡No la corazón universal! ¡Salud! ¡Basta de ajustes! ¡Muchas paritarias libres y sin techo! ¡Basta de trabajos plenarizados! ¡Por trabajos dignos para todos los desocupados! No por el ajuste en salud, hospitales que cierran en Buenos Aires, en provincia, cierre de servicios de terapia intensiva, guardias, por falta de profesionales y de personal. No la incorporación inmediata de los trabajadores, compañeros echados de la posada, del INPE y de cualquier emprendimiento privado. No a la reforma laboral, no a la posibilidad de que nos embargue en el pueblo, no a la reforma previsional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!